Música Portal Digital Guayyapampa en contacto Estamos rumbo al distrito de Guayyapampa ubicado en la provincia de Recuay, región Ancash Nuestro objetivo es llegar al lugar denominado Pitcap donde se trabaja la trocha carrozable con destino al cacerío de Pitec, ciudad satélite Estamos en el distrito de Guayyapampa Tomaremos la trocha carrozable con destino a Pitec Nos espera grandes obstáculos Para ello pasaremos por Tepa por debajo de Sokutoro que nos dijeron que fue muy bravo Nos acercamos a Kushuruyaku Es aquí donde se libraron las grandes batallas de trabajo Rocas azulados, propiamente de la morfología terrestre de esta cadena montañosa hizo que el trabajo fuera arduo y muy duro Los apus de Chihuacuta, de Ablukuta opusieron tenaz resistencia para finalmente salir a Huancariacu siendo este lugar el final de la resistencia Estamos seguros que el guardián de los cerros pretendían impedir con el paso de este gran proyecto con destino a Cantupampa Pero la sabiduría del hombre andino ganó todos los desafíos de la naturaleza Para ello se concentraban hombres y mujeres que hacían pagos a la Pachamama Con tragos, el sagrado hoja de la coca, el cigarro y la chachapada Había funcionado Para dar pase con el gran avance Con esta importante vía para los hermanos pitiquinos Hemos llegado al objetivo Estamos precisamente en el lugar denominado de Pitca Y podemos dar cuenta el avance de esta obra La maquinaria pesada abre su paso con destino a Pitca Solo metros adelante podemos observar a hombres y mujeres que divisan el trabajo llenas de emociones No es para menos con lágrimas en los ojos Un sentimiento real para ellos Porque así lo compartimos Y Huayyapampa en contacto, ve testigo Los hermanos visitantes Me agradezco De todos ustedes Yo siento, siento para mi Pitca Emocionada estoy Y ya va a llegar pronto Y está como llegado ya Así agradezco Más palabras no tengo Bien luchado Bien luchado Bien sacrificado Pero unidos Bien unidos Pero va a llegar ya mañana y pasamos Esa es mi palabra Gracias Agradecer al señor alcalde A todos mis paisanos Por este sueño que ha hecho realidad Estamos muy alegres, contentos Y hemos luchado por esta carretera que va a llegar Yo sé que este sueño se ha hecho realidad Y muchas gracias Hermanos y hermanas de nuestro caserío Pitca Igualmente a nuestro equipo Contacto Guayapampa Vladimir Mendoza Hebreas Una vez más hoy día nos encontramos acá en el corte Llamado un lugar Pitca Pues ustedes como lo saben Nuestro pueblo Pitca es un pueblo pequeño Pero de corazón grande Es un pueblo pequeño Hospitalario Porque ya tantos años ya hemos estado Sin trocha carruzable en nuestro caserío Pitca Pero hoy por hoy Y gracias pues A nuestro alcalde, exalcalde también Por iniciar nuestra cartera de Guayapampa Y ahora actual también Que se preocupa día a día Y hoy por hoy nosotros Todos los ciudadanos de nuestro Pitca Estamos, la verdad estamos Una inmensa alegría Una emoción grande Porque nuestros sueños Ya prácticamente se va a ser hecho una realidad Hermanos de Pitca Amigos Vladimir Mendoza Ronald Tearno Señor alcalde La verdad que no tengo palabras Estamos muy alegres, contentísimos Se les agradece a cada uno de ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Todos presentes No sé cómo empezar Porque sinceramente me siento emocionado Al estar al lado de ilustres visitantes Señor alcalde Profesor Magurto Vega Verdad que Nos sentimos contentos Porque lo consideramos un amigo más Un pitequino Más un paisano Más cariñoso Bondadoso Comprensible De igual manera Acá el equipo Digital de nuestro paisano Vladimir Mendoza Breas y sus acompañantes El joven Arnold De igual manera Acá nuestro paisano Ronald Muchas gracias Bienvenidos A nuestro pitec De repente acá Un mes más Estaremos en nuestra casa Queridos hermanos Ahí poder brindarnos Con lo que hay De repente Todo este sacrificio Esfuerzo Que hacen ustedes Será correspondido Si quieren Con un poco de habas Papita haba Con lo que producimos Hasta ahorita Creo que Uff Años Como ya dijo Vladimir Mendoza Años de postergación De humillación No sé Porque Hasta que El exalcalde Empezó la trocha Nadie pensó Nadie se imaginó Que la cartera Iba a llegar A Pitec Pero de todas maneras Estábamos ahí Con ese sueño De contar Con la cartera Algún día Pero Hoy día parece Que ya Vamos a llegar Ya Ya estamos A un paso De llegar A nuestra Pantopampa Señores Más bien Me siento contento Y Ya nos reuniremos Próximamente Ya en la inauguración Cuando llega A nuestra ciudad Satel De Pitec Como le decimos Cariñosamente Bienvenido Aquí Bien Y más adelante Será en nuestra casa Pitec Señores Vladimir Mendoza Gracias Profesor Vega Queridos Paisanos Pitequinos Pitequinos También También Me toca Felicitarles A cada uno De ustedes Porque siempre Nos hemos movilizado Cualquier evento Cualquier Revocación Todos bajábamos Sin decir Que tengo Que hacer Por aquí Nada Señores Igual ¿Por qué? Porque se trata De la carretera Y Van a tener Que agotar La última gota De nuestro esfuerzo Señores Muchas gracias Nada más Señores De pronto Hace su arribo Para verificar Y motivar El trabajo De este gran obra Estamos seguros Cambiará la vida Económica Y social Para los ciudadanos De Pitec Quien gentilmente Nos accede A una entrevista En el lugar De los hechos ¿Por qué? De poder Hacer una entrevista Al Portal Digital Hoy Muy buenas tardes Amigos De Portal Digital Y su equipo Quienes lo acompañan Muy buenas tardes A mi pueblo De Pitec Encabezado Por su agente Don Richard Paico Maguiña Como también Al señor Teniente Gobernador Don Anastación Cáceres Y a todos Nuestros hermanos Y hermanas De Pitec En especial Al más veterano De repente Los pitequinos Acá Don Marino Perfecto Muy contento De corazón Lleno de emoción Por supuesto Porque veo De que hoy Hemos llegado A Pitcap Como ustedes lo ven A esta pampita De Pitcap Donde vamos a hacer Nuestro paraderito Para que de vuelta Y a esta pampita Acá Nuestro Marlindo Maguiña Ramírez Quien ha luchado En el tramo Más difícil Por supuesto De su churiaco De lo que es Por supuesto Guantariaco En las voladuras En las conforaciones Realmente Una emoción Grande para mi En mi condición De alcalde Me lo llevaré Por supuesto Un grato Recuerdo Para toda mi vida Para contar A mis generaciones A mis hijos De que este trabajo Ha sido Bastante difícil Pedioso Preocupante Por supuesto Días y noches De repente De tensión Porque veíamos Que era Un tramo Sumamente De alta peligrosidad Pero sin embargo Gracias Al Santísimo Cruz de Pitca Gracias a nuestro Patrón San Gregorio Todo tranquilo Hasta aquí Nadie Ha salido herido Ni mucho menos De repente Con dificultades De salud alguna Por ello Con la emoción Viva de corazón Por supuesto Decirles hermanos De Pitca Hoy si Estamos Realmente En un tramo Ya sencillo Llamado Pitca Y desde aquí A nuestro Cantupampa En el Estabuch En transcurso Del mes de diciembre Tenemos que arribar A Pitca Si o si Por supuesto Para recibir El año nuevo Con nuestros Negritos De Pitca En nuestro Cantupampa Eso es Nuestra decisión Por supuesto Eso es El deseo Que nosotros Tenemos Y todos Unidos Pitiquinos Por supuesto Vamos a tener Que arribar A nuestro Cantupampa A eso Estamos Por supuesto Enrumbándonos En estos momentos Hermano Vladimir ¿Cómo se proyecta El impacto Económico Social De esta Importante Obra Real En destino Al cacerío De Pitca Va a ser Importantísimo Va a ser Una revolución Económica Por supuesto Para nuestros Hermanos De Pitca Porque ya No ya Van a estar Cargando con su Burrito De repente Un saquito De papa Hoy por hoy La capacidad Productiva Está en sus Manos Y ustedes Si producen De repente 5 o 10 Hectarias Meteremos Por supuesto Camiones De doble eje Para poder sacar La cantidad Que ustedes Produzcan De papa De habas De taru Y por supuesto Chocho Entonces con eso Ustedes van a tener Que mejorar La calidad Económica Que ustedes Tienen La condición De vida Con ello Ustedes van a tener La gran oportunidad De educar A sus hijos Se les va A abrir Las puertas Del desarrollo Económico Para eso Justamente Nosotros Hemos considerado Esta obra Como una Inclusión Económica Por supuesto Para ustedes Y desde luego También cierre De brechas De carretera En nuestro distrito Distrito De Doña Pampa Yo estoy Muy optimista Yo sé Que mis hermanos De Pinte Van a cambiar Su condición De vida Va a mejorar Notablemente Por supuesto La situación Económica En lo que viven Actualmente Perfecto ¿Cómo ha sido El financiamiento Y cuál es El monto De esta obra Señor Alcalde Que nuestra Ciudadanía Debe de conocer Hemos venido Ejecutando Por tramos Recordarán Esto Por cierto Ha sido Iniciado Por la gestión Anterior De un hijo Quintiquino Por supuesto Don Ruy Lino Breas Cáceres Él empezó Por supuesto El primer tramo Por administración Directa El recurso Ha sido En su totalidad Financiado Por la municipalidad De Guayapampa A través de Carno Minero En esa etapa De administración Directa Ha sido Un costo Más o menos Aproximadamente De 700 mil Soles Y luego Se ha procedido Con la licitación A una empresa Privada Y en esa licitación Por supuesto Se ha dado El segundo tramo Que comprendía Kilómetro 300 Y después Ha venido El siguiente tramo Que era Comprendido Kilómetro 750 Que actualmente Nos encontramos Por supuesto Por un Monto también De 780 mil Soles Y después De eso Estamos en proceso De licitación Por supuesto Un monto De 334 mil Soles Que va a comprender Un tramo De 2 kilómetros 950 Que va a ser Por supuesto De acá Del Del tramo De La quebrada ¿Cómo se llama? De Yurincap De Yurincap Exactamente Hasta Cantupampa Comprende 2 kilómetros 950 Y el costo Y el costo Va a ser De 334 mil Soles Incluyendo Por cierto Ya la supervisión Con eso Estaríamos Culminando Esta carretera Entonces Sencillamente Ha sido Toda la inversión Hecha por la Municipalidad Distrital De Guayapam No ha habido Otros financiamientos De ninguna Entidad Alguna Realmente Hacerle mención También Que Están Contribuiendo Por supuesto Ahora sí Gracias a la gestión Emprendida por nosotros Antamina Nos va a colaborar Con mil galones De petróleo Pero eso Va a ser Íntegramente Destinado Para hacerlo Transitable La vía Como comprenderán Esto es una trocha Y como trocha Tiene muchas dificultades Vamos a tener que Ni bien pasa La temporada De lluvia En abril Mi compromiso Es eso Con los hermanos De Pitex Voy a desplazar Todo el pool De maquinarias De la municipalidad Provincial Comprendido Por supuesto En cargador frontal En volquete En cisterna En lo que es Compactadora En lo que es Motoniveladora Por supuesto Y vamos a hacerle Totalmente transitable Utilizando La donación De combustible Que nos está dando Antamina Por cierto Entonces con eso Haríamos ya Totalmente transitable Esta vía Señor alcalde En esa línea de ideas En su Usted tuvo Un primer gobierno En el año 2018 En esa su gestión Había dejado usted El perfil técnico Habilitado De esta construcción De esta carretera Sí Realmente En 2017 Nosotros Participamos En un concurso De Fonipren Y ganamos Este concurso Por un monto De 82 mil Soles Para mandar Elaborar Todo el perfil Técnico Con todas las calicatas Y todo lo que corresponde Las especificaciones técnicas De elaboración De un perfil técnico Eso yo he dejado Por supuesto Impecable Totalmente Concluido Su perfil Por cierto Y de ahí El siguiente trago Por supuesto Después del perfil Hay que hacer expediente Pero de acuerdo A la cantidad De presupuesto Que tienes Entonces por eso Se ha mandado Hacer expedientes Por tramos Por cierto Entonces En esa línea De ideas Ahora también Yo Por cierto He mandado Hacer su expediente La última etapa Por supuesto Que es la cuarta etapa Y con eso Estamos concluyendo Entonces En esto En la gestión Por cierto Todas las entidades Quienes han contribuido Hay que agradecerlo Y desde luego Más que nada Nuestros hermanos De PITEC Por su perseverancia Ellos han estado Por cierto Teniendo ya En mente Que tenían su perfil técnico Más aún Todo el presupuesto De acuerdo al PIA Nosotros habíamos dejado Estructurado Y orientado Para el financiamiento De la ejecución De la primera etapa Vía licitación De la carretera Guayapapa De PITEC Que comprendía Un monto De 870 mil Entonces Teniendo ese monto Por supuesto Ya prácticamente En cartera De financiamiento Se ha Procedido Con la concretización Y hoy Estamos viendo Esta realidad Yo la verdad Que estoy muy contento Hermanos De Contacto Vaya Pampa Por esta cobertura Que nos da oportunidad De explicar A nuestros hermanos De Vaya Pampa Y como también En concreto A nuestros hermanos De PITEC De la forma Como se ha venido Financiando Esta carretera Señor alcalde Para usted Como primera autoridad De Vaya Pampa Con esta construcción De esta vía importante Al caserío de PITEC ¿Cree que se cierran Las brechas De desigualdad Y PITEC Y PITEC Que traería Un desarrollo Económico Que beneficiará A las familias? Si Sin lugar a dudas Definitivamente Nuestros hermanos De PITEC Son los que Más han sufrido Por supuesto Por falta De una vía De una vía Recuerdo En 2016 Cuando hicimos El canal de riego Por supuesto De Orcon PITEC Ellos cargaron De 100 metros De manguera HDP Por supuesto Con un peso Aproximado De 250 kilos Royo por rollo Realmente Fue dramático Esto El inmenso esfuerzo Que ellos han hecho De la misma forma Han construido Con mis Anteriores Antecesores El profesor Eustor Gilón Paico Ejecutó El colegio Pero la escuela primaria Ellos han cargado Cemento Ellos han cargado Ladrillo Ellos han cargado Por supuesto Con su lomo De su caballo Estas inmensas Cantidades De materiales Realmente Para entender Cuántos Sacrificio Invertido Por cada uno De los petiquinos Realmente Hoy Eso Va a quedar En la historia A partir de hoy Será por supuesto Vía carrozable En estos dos lugares Han librado Las batallas Más difíciles De esta construcción De esta trocha carrozable Propiamente Por la moncología Tener De estas cerradas Cosas Cuéntanos En el Señor Alcalde Allí por cierto Marlindo Lo voy a invitar A Marlindo Porque Él ha sido Uno de los protagonistas Dijo Vaya Pampino Por supuesto Que gracias En mi primera gestión Cuando ejecutamos La carretera Por el tramo De Chivitana Y todo ese tramo Él empezó A especializarse Entender Por supuesto En su real dimensión Este tema De perforaciones Y como tal Él ha sido Protagonista Hoy Ellos han estado Colgados Por supuesto Días enteros En las perforaciones En los tramos Que comprendían 100 metros De altura 80 metros De altura Realmente Bastante complicado Bastante riesgoso Y bastante difícil Pero como ven Gracias a Dios Como vuelvo a repetir Han salido Sanos Por supuesto Yo les considero Eros de esta carretera Y ojalá Que la sociedad Pitiquina Y también Nuestros hermanos De Guayapampa Lo valoren Y lo reconozcan Así A Marlindo Reconozcan A Cando Y Eudí Por supuesto Quien también Ha estado En esta Primera línea De lucha Por supuesto A Sergio Reconocer Por supuesto También A Erickson Paico Y todos ellos Quienes han trabajado Acá Nuestro gran hermano Nuestro operador De máquina Por supuesto Don Magno Ellos han sido Los grandes protagonistas Yo pienso que En el medio del trabajo Ha habido dificultades A veces hasta se discutía A veces por supuesto Había angustias De repente Días enteras En trabajo A veces no podían bajar Para que puedan pasar Sus alimentos De las alturas Entonces Con la soga Nada más Proveían de agua De alimento Y así Ellos esforzando Se han hecho pasar Eso Tenemos que saber Valorar Todos nosotros Esas anécdotas Lo tienen ellos Por supuesto En su corazón Y en su memoria Marrindo Cuéntanos brevemente Una de sus anécdotas Como perforista Que te ha hecho sufrir Cushuruyaku Y Huancariyaku Brevemente cuéntanos Chihuahuas han venido muchos compañeros, también por el peligro, también no han continuado, pero como yo también, mi experiencia abajo, ya también acá, como compañero, como paisano también apoyar, pero no, y hemos luchado y gracias, sanos y salvos, muchas gracias. Muchas gracias Marlindo, lo agradecemos públicamente por el gran esfuerzo, dedicación, compromiso y valentía por sobre todo, Guayapampa lo va a reconocer, por supuesto nuestros hermanos pitiquinos también lo van a reconocer por ese gran gesto, por ese gran trabajo, por esa gran valentía. Señor alcalde, los sapos de Marcapunta, Guaymuru, han jugado su rol protagónico de estas cadenas montañosas? Sí, indudable por supuesto, y para ellos se han encargado de hacer el pago, las ofrendas y todos los demás, nuestros hermanos de Pitiqui, y acá está en primera línea nuestro amigo Gaudencio, que todo el tiempo, por supuesto, un hombre muy perseverante ha estado consecuentemente allí, don Anastación Maldonado Cáceres, por supuesto, con su regalo, con su coquita, ahí dando por supuesto la cota que le corresponde, dar ofrenda a nuestros cerros de Marcapunta, dar ofrenda a nuestros cerros, por supuesto, de acá, de estos lugares por donde hemos pasado. Entonces, de ello, yo tengo que agradecerlo infinitamente, que todos, en el espacio, en el lugar donde se encuentran, han dado un granito de arena para hacer realidad esta carretera, amigo Vladimir. ¿Cómo se ha comportado el letrado Marcapunta Socutoro? ¿Fue bravo? Bravísimo, por supuesto, bravísimo, pero no indomable. Hemos podido domarlo, hemos dominado, hemos pasado, por supuesto, el famoso Chivarruri, que también ha sido bastante complicado el asunto, difícil, pero no imposible. Ahora, por siempre quedará perenizado su Chivarruri, más a este lado, por supuesto, la figura del diablo también quedará. Muy poco se ha afectado eso, está tal cual como está nuestro Chivarruri para las futuras generaciones. Que lo vean, por supuesto, de la forma como se ha trabajado. Gracias a la empresa Mayfossac, que nos ha acompañado hasta acá, por cierto, y gracias a todo el equipo de seres humanos quienes han hecho realidad. Sumamente contento, por cierto, amigo Vladimir, hasta aquí con los resultados. Señor alcalde, en su condición de autoridad y líder, ¿quiénes lo acompañaron en este trabajo dedicado? ¿Nos puede mencionar o citar nombres, por favor? Yo tengo que citarlo así, de una manera directa, acá don Gaudencio Florian, ¿no? Quien ha sido uno de los más persistentes, consecuentes. Él, si es que no se estaba trabajando, ya venía a la municipalidad, por supuesto, a decir, señor alcalde, no se está trabajando. Señor alcalde, algo está pasando. Don Anastación Cáceres, tengo que hacerle mención, por supuesto, acá don Richard, en su condición de agente. Acá la tía Graciela, ¿no? Tengo que hacerle mención así, la tía Graciela siempre ha sido colaboradora, siempre ha estado atento. ¿Cuántas veces me han traído almuerzo, por supuesto, en estos lugares hemos tenido que compartir colgarnos? Nos hemos llegado de repente al lugar donde preparaban almuerzo y pasar nuestros alimentos. Tengo que agradecer a mis regidores, a don Máximo Ramón, por supuesto. Tengo que agradecer a mi regidor, Miguel Paico, quien, aparte de ser regidor, ha sido parte también, por supuesto, de ser trabajador en esta obra, ¿no? Y realmente agradecerlos a toditos, los protagonistas de la historia de Guayapampa, uno por uno. Acá está mi ex regidor también, don Carlos Paico. Todos ellos, por supuesto. El tío marino perfecto con la edad que tiene, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está la señora Melinda Cadillo, ahí está, por supuesto, Mili, ahí está todo nuestro agente, quienes han venido hoy emocionados, por cierto, a ver si es que la máquina llega verdaderamente a Pitcais o no. Sí, hemos llegado, por cierto, en estos momentos. ¿Cuál es el mensaje de reflexión, señor alcalde, para las futuras autoridades y ciudadanos guayapampinos y pitiquinos? Siempre debemos ir, por supuesto, por grandes retos, desafíos. No hay imposibles en la vida. Esa es la lección que yo les doy. Cuando yo llegué a Guayapampa, por cierto, siempre me contaban historias de que la carretera a Tabla Grande nunca era posible de hacer, pero conmigo se hizo realidad. Me dijeron que para Tapacocha era imposible. Hoy, por cierto, una realidad, carretera de integración con dirección a Recuay. Esto es el tramo, de repente, difícil que ha sido de integración y cierre de brechas de vías carrozables en el ámbito de nuestro distrito de Guayapampa, lo que es Guayapampa a Cantupampa, a Pitec, y lo estamos haciendo realidad. Entonces, con eso, decirles a nuestros hijos, las futuras generaciones y toda la población y su conjunto, de que no hay imposibles. Entonces, siempre se necesita valentía, coraje, fuerza y unidad, hermanos. Y con eso lo hacemos realidad. Y eso lo estamos demostrando hoy. En esa línea de ideas, señor alcalde, ¿qué proyectos más se nos aproxima para los guayapampinos? En estos momentos, mi equipo técnico se encuentra en proceso de licitación, por supuesto, de cuatro obras importantísimas. Primero, lo que es saneamiento básico de cierre de brechas también, por cierto, de todo el valle de Obraje, todo el valle de Tulpa, lo que es acá, por supuesto, el frente Panchay, lo que es Pinquín, por supuesto, acá, como también Yanachacra, no, Yanacocha, y también acá arriba, lo que es Curimarca. Todos esos parajes que no han tenido servicio de agua potable, no han tenido, por supuesto, servicio de saneamiento básico, lo vamos a coberturar, gracias al Hatun-Ancash. Y ese Hatun-Ancash es promovido por nuestro líder, el señor gobernador regional, el licenciado Coqui Noriega Brito. Con ese financiamiento, gracias a los consejeros y a todos quienes han hecho realidad, hoy estamos, por cierto, licitando y posiblemente estemos empezando esta gran obra en el mes de enero del 2024. También estamos licitando la carretera acá, la cuarta etapa, la culminación, que es segunda obra, y otro, su supervisión, por supuesto, del saneamiento básico, está en proceso de licitación también. Y, finalmente, estamos licitando para la elaboración del expediente técnico de una irrigación importantísima, por supuesto, que va a tener que dar la oportunidad de ampliar las fronteras agrícolas en nuestro distrito de Guayapampa, que es el canal de Chacuacancha, que parte de la parte alta del río Guayapampa, que vamos a derivar el agua, llevando, por supuesto, con el sistema de HDP entubado a los lugares de Pajacunca, a los lugares de Macrá, a los lugares, por supuesto, de Carampa, a los lugares de Yanachacra, y con ello voy a dar mejor calidad de vida a todo mi pueblo de Guayapampa, más que nada a los jóvenes que en estos momentos, de repente, ya no tienen espacios de tierra de cultivo para que puedan desarrollar la agricultura. Y en esos lugares van a tener ellos, por supuesto, esa gran oportunidad. Bien, señor alcalde, queríamos hacer una pregunta muy importante, muy relevante, porque se nos aproxima próximamente el fenómeno del niño. En esa idea, ¿cuál es su plan estratégico respecto a los cambios climáticos y la aproximación del fenómeno del niño? Porque sabemos que Guayapampa ha sido golpeado en el pasado también. Sí, con esa línea de ideas, por cierto, muchas gracias también a esa pregunta que nos da oportunidad de explicar a nuestra gente cómo estamos preveendo, cómo estamos trabajando. Uno es que el gobierno central nos dio un presupuesto de 100 mil soles y con ese presupuesto hemos tenido la oportunidad de restablecer la transitabilidad de la vía principal que tiene de Tabla Grande a Guayapampa, que ha sido seriamente afectado. Pero dentro de ello, para que ya nos siga afectando, por supuesto, hemos puesto sus badenes que corresponden en cada una de las quebradas que se activan a efectos de la lluvia. Entonces, ahora con esos badenes vamos a tener la oportunidad de garantizar, por supuesto, que la vía no sea tan afectado. De la misma forma también estamos viendo acá en el puente Pacharcayán que tenemos puntos vulnerables. Entonces, utilizando ya el combustible que nos está dando Antamina, vamos a tener que desplazar esta maquinaria posiblemente unos dos días para hacer un enrocado y hacer la protección del puente de Pacharcayán. De la misma forma estoy llenando íntegramente todas las fichas, lo que corresponde, Provías nos está haciendo esas indicaciones de todos los puentes para hacer su reforzamiento y encauzamiento del río, incluyendo, por supuesto, el puente principal que es Tabla Grande. Entonces, estamos gestionando para que pueda financiarnos provias nacionales con respecto a lo que es reforzamiento de los puentes y los puntos vulnerables en el ámbito de nuestro distrito. También, paralelamente a eso, estamos haciendo charlas de sensibilización con nuestros hermanos de Huellapampa. Hemos realmente recién visto la previsión, por cierto, en nuestros almacenes con plásticos, con herramientas. Si es que tuviéramos dificultades, por supuesto, de este fenómeno global, vamos a tener para poder auxiliarnos, por cierto, con los pequeños materiales que hemos hecho la adquisición. Y si es que rebasa de repente el control nuestro, ya no tenemos la capacidad de apoyarlos, inmediatamente acudiremos al gobierno provincial, conforme a las indicaciones que tenemos, y si el gobierno provincial tiene limitaciones, inmediatamente también al Gore-Ancash, lo que es el gobierno regional, al COER, y con eso estaremos atendiendo en primera línea a nuestros ciudadanos, por supuesto, que necesitan ser atendidos si es que tuviéramos dificultades. A eso también estamos complementando. Hemos asignado un personal capacitado para que pueda llenar las fichas EDAN y subir, por supuesto, a la plataforma de Simpac, informar todas las ocurrencias que pasaran dentro del ámbito de nuestro distrito, para que el gobierno nacional mismo también salga a atendernos en casos de emergencia. Señor alcalde, a través de nuestra plataforma digital Guayapampa en Contacto, nos habían llegado ciertas preguntas y queremos trasladarlas. Finalmente, ¿va a haber cabildo abierto? Sí, precisamente estoy convocando para nuestros hermanos de EPITEC y a toda la población guayapampina, el día jueves 21, el cabildo abierto será impostergable en la capital de nuestro distrito, Guayapampa, en la Plaza de Armas, donde vamos a tener que rendirles cuentas a nuestros hermanos de Guayapampa, sol por sol, cómo se ha venido administrando los recursos económicos del pueblo. Qué proyectos pendientes tenemos, por supuesto, y la forma cómo vamos a tener que ejecutar. Un pueblo informado nunca va a ser engañado. Por eso, hermanos, es oportunidad de ustedes estar presente acá, en esa oportunidad de cabildo, para que ustedes puedan preguntar si es que en algún detalle no ha sido claro. Creo, mi estilo de gobernar siempre ha sido con una información veraz, oportuna y sincera hacia mi pueblo, y con eso yo genero confianza, por supuesto, con ellos, y son aliados, por supuesto, en la lucha, en los trabajos que nosotros hacemos siempre en nuestro distrito de Guayapampa. Y además, democráticamente, señor alcalde. Así es, así es. Señor alcalde, sus palabras finales, señor alcalde, podemos dar cuenta de su profunda emoción, entrega, trabajo, dedicación y fe en Dios. ¿Son ellos los que te han tenido siempre de pie? Sí, efectivamente. Yo soy un hombre creente, por supuesto. Creo en Dios, creo en mi patrón San Gregorio, creo en mi santísimo cruz de Pitec. Gracias, ellos han sido, por supuesto, un apoyo moral, espiritual, quienes nos han movido el alma para nosotros conducirnos hacia donde estamos. Agradecer a todos mis hermanos de Pitec. Agradecer a las futuras generaciones que van a venir en algún momento, por cierto, van a hacer una historia y van a hacer una remembranza de esta lucha, de este trabajo. Y agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir. Y como tal también a Magno, quien está en su máquina en estos momentos, agradecerlo a él. Por tenernos paciencia y por habernos escuchado y por habernos soportado de repente momentos tensos, de dificultades, por cierto, como todo trabajo lo tiene, pero hoy lo hemos superado. Y por todo ello, decirles muchas gracias, hermanos de Pitec. Muchas gracias, Contacto Guayapampa. Y fuertes palmas, por favor, hermanos. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga, por cierto. Le agradecemos, señor alcalde, por haber tenido una diferencia hacia el portal digital Guayapampa y respondernos estas sencillas preguntas para que nuestros ciudadanos puedan conocer de primera mano, de primera frente. Finalmente, ¿cuál es el sentimiento de nuestros hermanos pitiquinos? Quisiéramos saber si alguien pueda manifestarse por allí, por favor. O de repente el sentimiento de usted como primera autoridad edil de Guayapampa al poder ya casi culminar esta construcción de esta vía importante, de esa trocha carrizable, que como le dije antes, ha sido postregado por más de 100 años, señor alcalde. Seguramente hay un sentimiento encontrado también, pero por sobre todo hay una emoción, hay una algarabía y es compartida y también las compartimos nosotros, que ya próximamente va a llegar su carretera a su plaza de Cantupampa. Bueno, realmente no hay palabras de expresarle de ello. De lo profundo de mi corazón decirles gracias por haber confiado en esta modesta persona que realmente ha trabajado y trabaja y seguirá trabajando mientras Dios nos da la vida hasta el final, buscando desarrollo por nuestro pueblo. Pero quiero compartir esa emoción grande con nuestro gran hermano, don Anastación. Yo pienso que también él tiene algo que decir, por supuesto, de las hazañas de este trabajo. Bien, gracias, señor alcalde. Muy bien, queridos compatriotas, queridos vecinos, me cabe la oportunidad para expresarme en estos momentos mi sentimiento de emoción, de alegría, de entusiasmo. Muchas gracias, señor alcalde, por estar a nuestro lado, en las buenas y en las malas. De igual manera, acá mis paisanos, mis vecinos, familias, todos. Gracias. Nuestro esfuerzo, nuestra voluntad. Creo que se va a hacer realidad y creo que ya es una realidad. Es un hecho ya que vamos a contar con una carretera soñado años ya por nuestros antepasados. Ya por esta generación, creo que ya nos hemos decidido ya de una vez, ya decididamente, ya que aunque sea, agarramos barreta, pico, lampa, pico, vamos a tirar, ¿qué vamos a hacer? Porque ya que nuestras autoridades superiores un poco se descuidaron, pero bueno, pues a buena hora, el exalcalde también, por la presión de, de repente, de los ciudadanos empezó y a nuestro actual alcalde, profesor Vega, que está siempre a nuestro lado. Muchas gracias. Pues bien, para la inauguración están invitados todos. Espero que no falten para ya de una vez estar contentos de tanto sacrificio, de tanto trabajo, de tanto lucha, estar todos. El día de la inauguración, ya de una vez confundirnos de esa alegría, de esa emoción de haber hecho realidad un sueño de años, de repente de siglos, señores. Muchas gracias. 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 Quisiéramos también escuchar las palabras de nuestro amigo maestro, maquinista. Ante todo, muy buenas tardes con todos. Bueno, acá, el trabajo que se ha realizado no fue nada fácil. Me hacía agradecerle a cada uno de ustedes por la paciencia que nos tuvieron para poder realizarlo, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes. Bueno, la experiencia era que esta carretera no hacía nada fácil. Este, ha tenido altos y bajos donde hay momentos ya que queríamos renunciar y todo, pero gracias a Dios, ya creo que es una realidad, ¿no? Y nada, agradecer a mis compañeros que han estado a mi lado cada día, sacrificándose muchas veces, arriesgando su vida y todo, pero gracias a Dios todos estamos sanos y salvos y nada, ¿no? Que decirles muchas gracias a todos. Yo creo que esta oportunidad no puedo dejar por desapercibido. Vamos a terminar esta reunión, esta entrevista, con unas vivas por la tierra de Cantupampa, por la tierra del caserío de Pitec. Tres urras por el centenario distrito de Guayapampa. Jijip! Rá! Jijip! Rá! Jijip! Rá! Otro por la carretera de integración Guayapampa-Pitec. Jijip! Rá! Jijip! Rá! Jijip! Rá! Estamos en el mes de diciembre. Los Andes del país vive cambios climáticos de invierno. Exactamente fuimos sorprendidos por la caída de lluvia. Sin embargo, a nadie le preocupa más que el avance de esta obra, que minuto a minuto avanza considerablemente rumbo a su objetivo final, que es la plaza de Cantupampa. Guayapampa en contacto ha tenido la oportunidad de llevarles la información oportuna y precisa para todos ustedes y llegar hasta donde está la noticia. Nuestro agradecimiento especial al grupo humano que nos acompañó en este recorrido. A nuestro corresponsal en Guayapampa, Luis Afalero Villafane. Al señor alcalde distrital de Guayapampa, por su gentileza. A todos los protagonistas de este gran trabajo dedicado. A hombres y mujeres entusiastas del pueblo de Pitec, por trabajar tramo a tramo, con mucho esfuerzo y dedicación. Asimismo, nuestro agradecimiento al señor agente municipal del pueblo de Pitec, don Richard Paico. Al señor teniente gobernador, don Maldonado Cáceres. Ciudadanos y ciudadanas del hermoso caserío de Pite. Ciudad Satélite. Pronto llegaremos a su plaza de Cantupampa. Portal digital Guayapampa en contacto. Ahora, para que se booconilla sea el dolor, la poseen un salado sanitario, y también el desventa de Cantupampa.